¡Suscríbete al canal! Va a ir a Game Over Cancer Que es una asociación de niños Una puta verga Para que apagues directo Lo estoy haciendo por joder ¿Qué? Mira Lo está pensando ¿Es en serio? ¿Es en serio? Estamos en extendible, güey ¿Qué le importa más? Los niños con cáncer Su egoísmo Y su dinero Quiero aclarar esto El extendible sigue ¿Ok? Voy a apagar directo Si es que Ded Nos da la cantidad Que voy a decir Si Ded me lo apaga Lo voy a continuar mañana ¿Ok? Lo voy a continuar mañana Y ojo Ojo Quiero aclararles esto Todo lo que Ded den beat Va para la fundación Porque también Toma en cuenta Para el extendible ¿Ok? Pero díganme ¿Cuánto se les hace Un precio justo? Eso es justo Lo que quiero saber Lo voy a decir ya, güey Era broma Solo quería ver Saludos a Maraga Gay Vayan invitados Vayan invitados Gracias a Ded por otros bits Y no me decepcionaste Aguera Bronsor Que si eras tan egoísta Y no me decepcionaste No, güey ¿Ya cuántos detas? 150 mil 150 mil bits Mira, güey No Ded 75K y acepto 75K ¿Me estás negociando? 55K y acepto Voy en el día 2 Del extendible De huevos ¿100K? 120 mil y te voy a ir Las cartitas azules Así, así De plano De esos cuatro En tu canal Hasta que regreses Pero dejas tu directo Con un video En un bucle De esos cuatro En tu canal Hasta que regreses ¿Qué? O sea, no lo apago Es mejor, es mejor Hijo de tu puta madre Te van a sacar de pedo Ver el mismo video Cada 20 minutos Ya sé El rap de esos cuatro El rap de esos cuatro Va, se arma Ya dijo, ¿eh? Sí, va Va Me lo chingo Me lo chingo Con la frente en alto En cuanto los dé Voy a decir mi Instagram En cuanto los dé Voy a decir mi Instagram Para salir en el video Así Ok, ahí está Listo Tiene mierda de alerta, ¿eh? Vaya mierda de alerta, hermano Quiero ver cuánto lo ponga Quiero ver cuánto lo ponga Quiero ver cómo el rap de esos cuatro Y que así sea en bucle Hijo de su puta madre Neta, güey Neta, neta ¿Cuál era la pendeja necesidad? Ok, era otra pregunta Que si han tenido sustos de... Ay, así va a estar hasta las 10 de la mañana Ok No puede ser un apagando directo si Pipe no está en vivo y le apago directo, ¿no? Creo que eso ya es una tradición acá Inserta aquí, editor, pim, pam, pum, clips de cuando le apago directo a Pipe Tú eres este, Death, ¿no? Tú eres este Si me das 15 mil bits, sí apago, güey, lo juro Me apago y me voy Apaga directo, verga, banda Ahí nos vemos Perdón, banda Bueno, pues hermanos La neta, yo me vendo Yo me vendo Sí, buenas noches Buenas noches, hermanos Nos vemos Por apagar No mames, güey Es que llevo tres días sin prender directo Este músculo no se hace de a gratis Y viene su cumpleaños Con eso dicho, pues ahorita Pipe no está en vivo, ¿eh? No está en vivo Pipe Lo pueden ver aquí, no está en vivo Le voy a llamar a Pipe Porque estoy casi seguro de que está dormido Verga, creo que está dormido, güey Está en vivo la esposa de Pipe ¿Cuántos bits para que despiertes a Iván? El de... ¿Cuántos bits para que despiertes a Iván? De un putazo, gratis Va, 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 va Sí, es gratis, va Pero si está despiertos, ¿qué acabo de pasar? Amor Aquí estoy ¿Daste el dormido? ¿Daste el dormido? ¿Cuánto quedamos? ¿Qué? Está despierto el hijo de puta No me contestó, güey ¿Qué le pasa? Yo le contesté, me llamó Pero es que estaba en el baño A ver, a ver Le voy a llamar, le voy a llamar, le voy a llamar Le voy a llamar a Pipe Aquí va, aquí va, aquí va Estaba cagando Bueno Ocurrió hacer apagando directos Pero pues ya sabes que apagando directos No puedes estar sin un clip de Pipe Sí, güey Y quería saber Y quería saber Sí ¿Cuántos bits para que prendas directo? ¿Para apagar? No, para prender, para prender, para prender ¿Cuántos bits para prender? Sí, 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 sí A ver, 100 bits y prendo, ¿va? 100 bits y prendes Ok, está offline, ¿eh? Le voy a dar lo que me queda de bits por ahora Grande Pipe Punk Gracias Ahí está A ver, esperando que prenda Porque está el host del otro vato ahorita Oigan Oigan, ¿y si prende y le apago de una? Estaba acostado y dije ¿Y si me pongo a hacer directo? Y pues prendí Y ya No, así tranqui Que onda, people Le prometí a Dead que por 100 bits ¿Cuánto para que prendes? Dice, ¿cuándo para que apagues directo? ¿Cuánto para que apagues directo? Te la 200 mil bits Porque apenas prendí No, no es cierto Yo con 100 bits apago, ¿eh? No hay problema Yo con salir en apagando directo Yo bienvenido Y toda la plebe ¿Qué se dejó ven y toda la plebe? Esto dice Gracias, buenas noches Hermanos Un gustazo Qué bueno Yo les dije 100 bits y apago Lo siento Goodbye Pásenla chido Buenas noches Bye Que verga acaba de pasar Que verga acaba de pasar Ay no Oigan, solamente para revisar, ¿eh? Solamente para revisar Vamos a revisar que Roberto Siga transmitiendo En bucle La canción de esos cuatro Gracias Perfecto Todo bien Hola ¡Ojo, güey! ¡El Dead! ¿Cómo estás, güey? Amigo ¿Cuánto para que apagues directo? Déjate, explico una cosa De que Porque resulta, güey Que pues a mí me gusta esta cosa Llamada comer, güey Pues requieres Este sistema económico Monetario Del capitalismo Llamado dinero, ¿no? Entonces de que Me mama la idea, güey Pero me da un chingo de pena Pedirte dinero, güey Entonces, güey Lo dejo a tu jurisdicción, padre Que aparte de todo Ni siquiera sé cuánto pinches Es un valor intrínseco Puede ser un valor intrínseco Dejémoslo en unos besos No, no es cierto, güey Va, va, va Vamos a dejar a la suerte, güey Va, 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 va Esto es una moneda Vale De 5 pesos mexicanos Sol, güey 15,000 bits Águila Un bit, güey ¡Hola, verga! Que late, cabrón Va Va, 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 va Y... Verga, güey Sol 15,000 bits Águila Un bit Y apago directo a la verga Vete a la verga, güey A ver No mames eso ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Me cagué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se cagó, güey! ¡No mames! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What? ¡Te cagaste, cabrón! ¡Vete mi verga! ¡No mames! Ya me voy a chat Pásenla bonito Síganme en mis redes Besos en los codos, güey A la verga Chinguen a su madre todos A la verga A la verga, bye No puedo creer Algún amarillo que empuje esa Algún amarillo que empuje esa Hoy no Hola, carrera Hola Hola, perdón Quería saber No, es trampa, es trampa Así es imposible, boludo ¿Cómo montar van 3-6? Para que apagues directo Eh, 50 mil Toda mía Esos 50 mil, eh No está viendo que soy yo, nomás Sí, sí, sí Toda mía, toda mía Por favor, por favor, muchachos No saben jugar al fútbol, el viejo No, no puedo creer que vamos a perder, amigo No lo... ¿Qué? Vale, ¿puedes apagar ya, porfa? Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta ¿Qué pasó? No, 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 no ¿En serio me acaba de ganar 50 mil dólares el DED? 50 mil dólares ¿En serio? ¿En serio, amigo? Ok, bueno Primero que nada Muchas gracias por los 50 mil bits Te quiero Me voy a tirar speed en el pelo Primero que nada No, ¿por qué? No, 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 ¿cómo? ¿Qué es eso? Porque es lo único que tengo a mano ¿Qué es eso? No, hola, ¿por qué? Si tengo piso flotado ¿La regla? Así que es probable que me echen del departamento Y segundo Chao, apago Los quiero O sea Me cayó muy bien, ¿eh? Me cayó muy bien Está loco a otro nivel Gracias por apagar Le voy a dar 5 mil bits nada más porque es su cumpleaños Feliz cumpleaños Eso espero que lo hagan ustedes también en mi cumpleaños Noviembre 23, por cierto Es mucho Feliz cumpleaños ¡A la madre! ¿Qué? Se desinfló Muchísimas gracias Tengo que hacerlo porque es tradición Es tradición ¿Qué? Esto es tradición ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Ted Muchísimas gracias por esos 5 mil bits ¿Qué? ¿Qué haces de imponerte en este stream? ¿Por qué hacen estas cosas raras? Pinchotíname más de imponerte en este stream Pobrecito Gracias Oye, ¿qué pasa si le doy más bits? ¿Le doy más bits? ¿Me mata, me dispara o qué hace? Lo voy a poner un poco raro, la verdad Está más chida la alerta de 100 bits que la de 5 mil ¿What? No entiendo nada No me vas a negar que ahí sentiste un gustito, ¿eh? No Yo creo que sí ¿Cuánto para que apagues directo? ¿Cuánto? ¿Cuánto para que apagues stream? A ver, Ted Es mi cumple A ver, que sea, que sea considerable ¿Qué te parece? 25 Si te apago directo 25K 25K de apago Con solo alertas de 100 ¿Qué te parece si te apago directo con solo alertas de 100? Redemociamos Ey, pero ¿por 100? ¿10 mil? ¿Ves? ¡Me va a ir a echar! ¡A la madre! No va a parar nunca, güey No va a parar nunca No va a parar nunca Va a seguir bailando, güey Toda su vida 5 años después aquí va a seguir Se está arrepintiendo mucho en que sean de 100 en este momento ¿Quién me manda a poner alertas? Esto es como el bucle de Roberto Así me aprendo el baile por completo H de lado mayúscula Y la última, que sea de 100 Para que el editor lo ocupe como clipe La última ¿Verdad, chat? Tengo que bailar Gracias Bueno, vamos a revisar si Roberto sigue con el bucle Ya que me acordé de eso Sigue, güey Sigue el vato, güey Sigue bailando Sigue bailando Ya miro y llego Ya miro y llego Hola, amigo ¿Estás por eso? ¿El de él? ¿Qué pedo de él? ¿Cómo estás? ¿Soy tu hermano perdido, verga? Mira, mira, mira Mira, verga, espérate, espérate ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, compadre? ¿Todo bien? ¿Todo sabrosón? ¿Qué pedo? ¿Cómo andamos? Este, por aquí hay una madre Que es una extensión Se llama Hammer Time Oh, sí, ya vi Ok, vale, vale, vale Y le das en la cabeza a él Ese fue el del hotel ¡Eh, eh! ¡Eh, respétame! Ahora dime ¿Cuántos bits? ¡Aquí nadie es gay! ¡Aquí nadie es gay! Que apagues directo Putito Por cierto, soy del norte Soy de Monterrey también, güey Ahora dime ¿Cuántos bits? Para que apagues directo, putito Mira, güey Yo te podría decir acá Tres millones Pero no tengo tantas No tengo las tetas O sea, sí están chidas Mis chichis Pero no tengo tantas ¿Qué dices? 5K 5K jalo Va, pero con un buen bailecito Ahí está ¡No! Deja de mostrar carne ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué hace? ¿Por qué? ¡No! No les quiero describir Lo que está pasando, ¿eh? Este señor está loco Ok, ya más o menos Se calmó No se está calmando Lo está volviendo a hacer Buenas noches Nos vemos muchachos Un gusto tenerlos aquí Tremendo, ¿eh? Gracias por este Por acá fijarse en una novedad Hasta la próxima Bye, bye ¿Por qué sigo bailando? ¿Por qué? Dios mío Ay, Dios mío Sigo bailando Oye, pero todavía no aparece ¿Por qué suena así? No es cierto Sigue bailando Y volvió No, no No A la verga No, ¿sabes qué? Barca 1v1 Y si te gano Apagas directo Así de simple 1x1 Y si te gano Apagas directo ¿Y si yo gano qué, pendejo? Y si tú ganas Te doy los bits Si quieras Menos de No, ya llegó el D 24,999 Pendejo Esperabas que te pidiera ¿Qué pasa, chupapija? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya quieres que te gane? Dale, uno contra uno, ¿eh? Listo Ok, ok, listo, listo Ok, ok Lockbait, ok Lockbait dice Se saben los términos Y todo el rata Eh, porque me das Vi tres videos No, mames Qué gigante No Señoras y señores Tiene vagina Es golem No gigante, pendejo Lo que mierda sea eso Señoras y señores Tiene vagina Y eso no tiene nada de malo ¡Eh, no! No es eso Ah, verga Ya valió madre Señoras y señores Se viene a la acogida Es neta No, mames No Mierda de puta Hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno, Marca ¿Cuántos bits? De un bit A 25 mil bits ¿Cuántos quieres? Quiero 19 mil ¿Te parece? El número es muy especial Para mí 19 mil Eh, por los Ya, claro Por tu pene, ¿no? Por tu pene No, el 19 de octubre El 19 de octubre Cumple mi papá Ah, ¿no era por los 19 centímetros De Lupito? Mira, bien pagado Para que veas que soy un hombre De palabra ¡Ojo! Muchas gracias, Dead Por esos bits que dicen pene Vale, amigo Un gusto de jugar contigo Clash Y ganarte Hombre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no se cansa, güey? Bueno Ya No tengo bits Ya se acabaron Ahora sí se acabaron Y ella sigue bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!